¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí,해생!, ¿ylo voy a mamá? No, no lo sé, si Kombi lo propone. ¡Suscríbete! nursing the Oracle vio qe more month muchachas relajate de esa futración de esos celos que lees amigo mío no vuelvas a llamar a mi marido maldita p yo lo llamo cuantas veces yo quiera ok si vuelves a llamar a Carlos te lo juro que nunca más en tu vida volverás a ver una pizza no 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 tenemos que llegar ahí yo a mi por favor no no yo no lo vuelvo a llamar para nunca ya mi amor toma ya mi amor si y que te digo nada que te vayas ahorita ah ok quiero que tú repites tu movimiento bebé que si pagamos el tiempo y veamos con la situación y yo, Carlos, Carlos 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 Julio y yo ande pero tu no es mi sueño me dejas disfrutar manito pero tu viste como ella fue, como un vestido que parecen al bolito mamí es mi hija, te la presento Hola ¿Dónde te lo has hecho? ¡No! ¡Ya la mierda que está! ¡Tú todas las hormigas! ¡Ya la mierda! ¡No! ¡Espérate! ¡Me voy a equivocar! ¡Fuera que le soplené en el culo! ¡Tú no vas! ¡Hay al mar! ¡Una silla! ¡Míralo! ¡Una silla! ¡Míralo! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Alguna pregunta le mora! ¡Marcha! 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 ¿Te sientes bien, mi amor? ¡Sí! ¡Es grabando con Nacho, que esto no se sabe de un Wicca! ¡Ah! Ya ustedes saben, vamos a cambiar el sistema Vamos a salvar el Ryozama Vamos a tener más de 25.000 empleados directos Solamente tenemos 3 horas para cambiar el sistema Dímeme, ¿qué es lo que? Sí, tú sabes que el Ryozama Yo creo que el Ryozama Siempre es lo mismo que se puede resolver a través de la metropísica De la basura comprimida y orgánica Mucha gente me ha preguntado que ¿Dónde está Joanny? ¿Qué ha pasado con Joanny? ¿Por qué no sale mis videos? ¿Qué si nosotros terminamos? Y yo nunca he hablado sobre esto, pero Sí Joanny y yo terminamos como cualquier pareja Y terminamos porque ¡Dime! ¡Dime! ¡De qué! Mi amor ¿Qué? Pero mi amor Que terminamos ¡Pero dime! Que terminamos de comer Tú no terminaste de comer Yo terminé de comer Tú no terminaste de comer Ah, bueno, sí Entonces, ¿por qué tú me tiras una galleta? No Que terminamos Pero yo terminé de comer Bueno, yo también, mi amor Ya hablo yo, mi amor Si, no, tampoco Ya vamos, mamá Ábramela puerta ¿Qué nos vemos? No, mamá, no importa Un besito 15 minutos después Pero pásame la boca Pero, ¿para ti qué? Una hora más tarde Después de una vida Por el poder que me otorgue el vicio de carbón Con el claro marido mujer Hasta que el buquero lo separe Por revisar a la noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!